Música Invitados especiales, señoras y señores. Los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez acordaron donar el monto de las becas que el gobierno mexicano les concede como creadores eméritos a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, hace 19 años. Desde entonces, esta cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del mayor nivel donde confluyen la imaginación, la razón y la crítica para propiciar el diálogo y el entendimiento continuos sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta tarde, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, sede de esta prestigiosa cátedra, tengo el honor de dar una cordial bienvenida a la señora Premio Nobel de Química 2009, Ada Ionaz. Para hacer la presentación de nuestra invitada de esta tarde, la semblanza correrá a cargo del doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general del CONACEN. Aquí encerro la palabra. Muy buenas tardes. Pues agradezco la deferencia de la Universidad de Guadalajara por hacerme partícipe de esta ceremonia en el marco de la cátedra que lleva por nombre, pues, el de uno de los mayores escritores latinoamericanos del siglo XX, Julio Portaza. Como es bien sabido, esta cátedra constituye un espacio de confluencia en la imaginación, la razón y la crítica, un lugar para expresar el diálogo y la reflexión. A lo largo de su existencia, la cátedra ha recibido a distinguidas personalidades de la esfera de la academia, la cultura y la política quienes han participado para compartir y discutir sus puntos de vista en diferentes especialidades. En esta ocasión, es un honor compartir con ustedes la trayectoria de una mujer científica excepcional que se abrió camino por cuenta propia en un contexto marcado por condiciones políticas y sociales en ocasiones adversas, pero que no menguaron su interés y vocación por desarrollarse en el ámbito científico. La doctora Ada Yonath nació en Jerusalén, Israel, en 1939. Ella narra que su deseo de ser científica se basaba en su interés de responder preguntas fundamentales de la vida con curiosidad intelectual. Desde pequeña, Ada tuvo que contribuir al ingreso familiar y hacerse de un ingreso extra en diversas actividades como cuidar niños o dar clases particulares. Cuando estaba estudiando en la preparatoria, se mudó con su familia a Tel Aviv, donde vivían algunos familiares de su lado materno. Antes de entrar a la universidad, la doctora Ada Yonath cumplió con su servicio militar, en el que estuvo expuesta a la solución de problemas clínicos y médicos que sin duda alguna influyeron después en su agenda de investigación. Ada estudió la licenciatura en química y la maestría en bioquímica en la Universidad de Berea de Jerusalén y obtuvo su doctorado en cristalografía de rayos X en el Instituto Weissberg, una institución por lo más reconocida a nivel mundial. En el doctorado se enfocó en el estudio del paso de rayos X a través de cristales para conocer su estructura interna. Hizo dos postdoctorados, el primero en el Instituto Mellon de Pittsburgh, Pensilvania, y el segundo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde trabajó con quien después sería premio Nobel, el químico William Lipscomb. La doctora Yonath regresó a finales de los años 70 al Instituto Weissberg, donde inició el primer laboratorio en cristalografía biológica en Israel. Este laboratorio fue el único en su ramo por 10 años. Su interés era entender una de las preguntas fundamentales de los seres vivos, el proceso de biosíntesis en proteínas. Los siguientes 20 años los concentraría en determinar la estructura tridimensional de los ribosomas. Este objetivo entonces sonaba como un sueño, o al menos eso es lo que constantemente escuchaba Ada. Observaciones de sus colegas indicaban que los ribosomas no formaban cristales y que no se podían analizar su interior. El objeto de estudio de Ada, los ribosomas, son complejas fábricas celulares increíblemente eficientes, que traducen el código genético en proteínas. Las proteínas son indispensables para todos los seres vivos, desde bacterias hasta humanos, y desempeñan numerosas funciones esenciales de los organismos, de estructura, protección, inmunización enzimática. El cuerpo humano es un universo en sí, como todos lo sabemos. Una persona adulta contiene aproximadamente 100 trillones de células y hay más de 7 mil diferentes tipos de proteínas en células eucariotas. Comprender el funcionamiento de las proteínas y de su fábrica celular, el ribosoma, tiene valor en sí mismo por el conocimiento que se produce, pero también por la utilidad en aplicaciones médicas. Cerca de un 40% de los antibióticos que hoy empleamos actúan atacando el ribosoma en las células de los microorganismos que causan las enfermedades. Cuando los ribosomas no producen las proteínas que necesitan para vivir, las bacterias mueren. Con cambios muy pequeños en los ribosomas de las bacterias, se puede generar resistencias muy rápidamente. Conocer la estructura de los ribosomas proporciona herramientas para mejorar el funcionamiento de los antibióticos. Diseñar nuevos o ver en qué combinación se obtiene una mejor, una menor resistencia a su funcionamiento. Tras 20 años de estudio y exhaustiva experimentación, Ada Jonap logró cristalizar ribosomas de bacterias en su laboratorio y en 1998 se obtuvieron las primeras imágenes de hechos. Su grupo de trabajo publicó la estructura tridimensional completa de las subunidades del ribosoma bacteriano después de muchos intentos y de muchos años de trabajo. La estructura de los ribosomas es increíblemente compleja por su flexibilidad, inestabilidad y falta de simetría interna. Por eso fue tan complicado obtener su tridimensionalidad. En esos 20 años, Ada trabajó con el profesor Wittmann del Instituto de Genética Molecular Max Planck en Berlín, mientras que conducía el trabajo de su laboratorio en Israel. Con el tiempo, el financiamiento disponible aumentó y así también el número de sus estudiantes y los recursos que tenían para sus proyectos de investigación. Una anécdota refiere que tras la observación de los metabolismo de algunos animales, advirtió que los ribosomas de los osos polares pueden cristalizarse de forma ordenada y natural cada invierno. De ahí a la tridimensional de los cristales in vitro fue un largo camino, pero Ada sabía que esto era posible. Tenía una clara intuición en ello. El descubrimiento y la aportación a la ciencia de la doctora han permitido identificar nuevos sitios de unión para diferentes antibióticos y han mostrado nuevas maneras de comprender la resistencia que los organismos causantes de enfermedades desarrollan contra ellos. Fueron miles de pruebas en el laboratorio y más de 20 años los que llevaron al reconocimiento del Premio Nobel de Química a Ada Jonathan. Ben Tram Ramsey de Gran Bretaña y Thomas Stites de Estados Unidos también obtuvieron el Premio Nobel junto con ella. Su contribución a la ciencia fue deshidrar mediante cristalografía de rayos X la base estructural de la selección de los antibióticos. El Premio Nobel de Química obtenido en 2009 representa el primer galardón entregado a una mujer especializada en esta rama del conocimiento desde 1964. Ada es la cuarta mujer en recibir el Nobel en Química y la primera mujer israelí.